Buenos días a todos. Irán otra vez está mostrando su poder militar. Irán está usando sus misiles en el Golfo Pérsico. Ya Donald Trump está saliendo del poder. Benjamin Netanyahu está solo. Irán, Siria, Líbano, Irak están juntos. El poder militar de Irán es increíble. No puedes compararlo con un país latino, ni Perú, ni Ecuador, ni Chile, ni Costa Rica, no sé, cualquier país latino. Ningún país tiene este poder militar. Un país que es tan pequeño. Solamente 80 millones de habitantes. No es tan grande como Rusia o Estados Unidos. Gracias. Hasta luego.